Si la corrupción sin duda es un cáncer que destruye la confianza de todos los mexicanos, es un fenómeno que por décadas ha impregnado la vida social y la vida política y la vida económica de México. Se propagó no solamente en el servicio público, sino también en la prestación de bienes y servicios. Eso es lo que no acaban de entender las diputadas algunas, que aquí se han subido tratando de argumentar que no entendemos, las que no entienden o los que no entienden son ustedes. Pero les vamos a explicar con claridad. El mercado de la publicidad, en el cual podemos identificar a dos grandes grupos, está integrado por una parte por las agencias publicitarias encargadas de elaborar los anuncios que salen en la televisión, en la prensa, en la radio, incluso en el internet. Y por el otro lado están los medios de comunicación, cuya función es difundir dicha publicidad. Publicidad de las empresas, pero también la publicidad del gobierno, etc. Entonces, como todo lo que pasó en los gobiernos neoliberales estaba corrupto, aquí también hubo una simbiosis de corrupción para aprovechar que en ese ambiente de ilegalidad se podían hacer negocios, una competencia libre que favorecía nada más a unos poquitos, a los que se embolsaban el dinero de todos nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es normar eso. Por eso les arde, por eso creen que no leemos. Leemos muy bien que lo que quieren es seguir con la corrupción que estaba vigente y les arde que la estamos combatiendo. Fíjense, nada más el Consejo de Promoción Turística despilfarró más de 90 mil, 90 mil millones de pesos de todos los mexicanos, dice que en publicidad. ¿Quién creen que manejaba esa publicidad? Pues ahí están las prácticas indebidas, esas que dicen que no saben o que no conocen o que no se acuerdan o que no urge combatir. Porque lo que no les surge ni les ha urgido nunca es combatir la corrupción monumental y monstruosa que tenemos en todos los, o que teníamos en todos los sectores de la sociedad. Porque había muchas prácticas indebidas en este sector, abusivas, de colusión, que solamente perjudicaban los derechos de muchos, de anunciantes, de consumidores. Las agencias cobraban doble, fíjense, le cobraban al anunciante y le cobraban a los medios de comunicación. Y ya luego, pues se repartían, ¿no? La venta de los espacios publicitarios, yo decido, tú le pones, revendo los espacios. Y todo mundo, sobre todo esos, esos partidos y esos gobiernos, pues se hacían de la vista gorda. Total, que ahí, entre la corrupción, todos ganaban. Y no les surgió nunca combatir eso. Se fijaban precios superiores a los del mercado, se hacían contratos de servicios simulados, nadie pagaba impuestos, se creaban espacios de mucha opacidad entre empresas de comunicación y quienes las repartían, los empresarios, todo, todo, todo era opacidad. Esa que no tienen ni nunca han tenido prisa en combatir. Pura corrupción. Y como siempre, pues en ese periodo neoliberal, ¿verdad? Los más afectados fueron muchos de los pequeños empresarios, por supuesto los consumidores, porque se repartían los mejores horarios de audiencia, cobraban más, hacían como que no cobraban, cobraban el doble, ¿no? A los medios de comunicación y a los propios empresarios y las agencias, pues bailando el son de la corrupción que le tocaban el PRIAN y los aliados que entonces temían. Entonces, cuando nosotros dijimos, por ejemplo, lo del cerco informativo, sabíamos lo importante que era desde entonces empezar a normar estas cosas. Los espacios publicitarios son básicos, son muy importantes y no podemos permitir que se defina de manera arbitraria, monopólica o unilateral todo ese proceso. Así que los mercenarios, incluidos algunos de los medios de comunicación, se habían aprovechado de estos espacios, de que las audiencias no decían nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Sometiendo un dictamen, este que hoy ponemos a, pusimos a votación en la mañana y a discusión ahorita para que el Pleno decida, lo que va a hacer básicamente es a combatir las prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. ¡Claro que eso urge! Se está promoviendo la transparencia en un mercado, el de la publicidad, que es fundamental para todos. Vamos a prevenir prácticas comerciales indebidas que perjudican, como ya dije, a consumidores, anunciantes, a todos. En esta ley estamos terminando con el acaparamiento de las agencias publicitarias en materia de comunicación. Lo más importante a decirles a las que no leyeron y no le entendieron, estas pobres diputadas del PRI de Movimiento Ciudadano, que ya de veras no saben ni lo que dicen, es que nosotros tenemos prisa por combatir la corrupción y lo que estamos haciendo. Y el público ciudadano, con toda claridad, se da cuenta que a ustedes no les importa, pero les anuncio ahora y con esto cierro. No daremos marcha atrás, no se engañen. Los diputados de esta coalición no vamos a ser omisos ante los actos de corrupción que heredamos del monstruoso legado de pura impunidad y corrupción que ustedes nos dejaron. Vamos a tomar las medidas necesarias en todo momento y a toda prisa. Vamos a garantizar un país, ahora sí, justo, transparente, honesto, en todos los ámbitos de la vida pública. Ese que ustedes rogarían porque regrese la corrupción y la impunidad y seguir diciendo y blasfemando con todas sus mentiras y tricuñuelas. Pero qué bueno decirles, y con esto acabo, que se les acabó. Y por eso les arde. Y por eso se suben aquí a mentirle a los ciudadanos. Pero nadie les cree, nunca nadie les va a volver a creer. Es cuanto, Presidenta.